Igualmente no ha cambiado nada, se dio así Messi es noticia en Argentina estos días, pero ¿qué está pasando con su futuro en Europa? Y ahora nada, disfrutar y mirar hacia adelante ¿Y qué es lo que ha dicho la pulga en las últimas horas que ha sorprendido a todos? Es tan rápido, todo, todo, que siempre pensamos en lo que viene y no en lo que pasamos Bueno chicos, vamos con tres noticias de Leo Messi y empezamos por el futuro de la pulga Vamos a hablar del último mensaje que llega desde Barcelona Y no es ni el primero ni el segundo en esta última semana Y ahora ha sido nada más y nada menos que el presidente del club, John Laporta El que ha sorprendido con unas declaraciones en el canal de Business & Money Behind Sports de Joe Pimplano Ha comentado lo siguiente Tengo que encontrar la manera de mejorar la relación actual de Messi con el Barcelona Veremos, pero él sabe que tiene las puertas del Barça abiertas Pero no se quedó ahí y siguió comentando Leo sabe que lo tenemos en nuestro corazón Es parte de nuestro escudo Es el mejor jugador de la historia Y ha sido el jugador más importante de la historia del Barcelona Tengo que tener de todas maneras mucho cuidado con lo que digo Messi es jugador del PSG y tengo que tener respeto Incluso habló de la tormentosa salida del propio Messi del club en verano de 2021 Y comentó también el motivo de la decisión del club de prescindir del jugador Y dijo el legado que me encontré al llegar a la presidencia no era nada bueno Y tuve que tomar una decisión con la que no estoy satisfecho Así lo agregó Laporta en esta entrevista Y ahora nos vamos a Argentina con dos noticias Y vamos a hablar de la primera Algo que pasó desapercibido para muchos Pero que no gustará en Francia Y es que Leo disfrutó muchísimo En la fiesta que hubo de los campeones del mundo En ese Argentina-Panamá Se emocionó con el himno Hizo un golazo Y también se enganchó a un estribillo A una canción dedicada a Brasil Y otro también a Francia El estribillo dice Un minuto de silencio para Brasil Que está muerto Y ahí no más La misma dedicatoria para Francia Siempre con Leo sumando Sin importarle los problemas Que puedan acarrearle en París Muchos dicen que incluso podría ser un guiño Para su regreso al Barcelona Y es que en esa misma fiesta de la selección argentina en el partido Messi llegó a los 800 goles en su carrera deportiva Que se pueden desglosar de la siguiente manera Goles sin contar los de penalti Entre clubes y selección 692 años consecutivos Convirtiendo en clubes y selección 19 Goles en clubes 701 Goles en ligas 493 Goles en fase final de Champions 49 Goles con la selección argentina 99 Goles por equipos Barcelona 672 Argentina 99 Y París Saint Germain 29 Estos son los brutales números de la pulga Gracias.